Sabes que lo que pasó, pasó Este amor no acabó, este amor lo acabaste Si ya no queda nada entre tú y yo Fue ese orgullo tuyo por el que la cagaste A mí también me duele, a mí también me pasa Pero esta noche dejo mi corazón en casa Y aunque por ti llore, otra vez ya no lo haré Esta vez algo de fiesta y en ti no pensaré Ahora que ya no estás Me quiero yo y me quiere alguien más Voy a dejarte atrás Voy a besarme con alguien más Lo siento si te duele, lo siento si te pasa Lo siento si es el karma el único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Salud por todo lo bueno Por tus malos chistes y tu inmadurez Me alimente del veneno De un agulatra infiel Mírame, ya volé Mírame, ya volé No me drama, bebé Quiero a ese también Y mañana otros tres Ahora que ya no estás Me quiero yo y me quiere alguien más Voy a dejarte atrás Voy a besarme con alguien más Lo siento si te duele, lo siento si te pasa Lo siento si es el karma el único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Ya te olvidé y tú no me olvidarás Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Con alguien más Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Lo siento si te quiero alguien más Voy a besarme con alguien más ¡Vamos a besarme con alguien más